Yo le digo que es como un gran Gatsby, que le gusta ver todo desde fuera, no ensucia, no pertenece al eje del mal del todo, aunque tiene alguna gente que se relaciona del eje del mal, pero es un personaje ambivalente, que yo creo que lo que le aporta Belved es la sensación de familia unida, única. En Belved había familias, pero que se mezclaban, siempre había una parte de la familia que había estado en Cuba muchos años, que volvía, la familia presente como tal, yo creo que son los godolos que van a aportar eso. Belved es un regalo, porque es una serie muy instalada, es una serie muy buena, entras en una dinámica de trabajo muy potente, están locos como los de Cuéntame, no están conformes nunca, se discute bien todo el tiempo, se intenta mejorar. En Belved lo que tienes delante todo es de verdad, y rodando con anamórficos no solamente es que te da una calidad de color buena, es que ruedas plano a plano como en el cine. O sea que esta entrevista la haríamos desde ahí, desde aquí, otra vez, desde ahí, otra vez, desde arriba, y esto te hace vincularte mucho con un trabajo que es el cine, la precisión, y yo me levanto todos los días como una máquina, pensando que voy a ir a un sitio que tengo tres tomas para hacer, después de que se monta todo ese decorado, y que además son guiones que le afectan al público, por lo tanto hay que servirlos bien, y para mí es una oportunidad de trabajar al máximo, de no pensar que ya está todo hecho, me hace como empezar otra vez. Hay un gran rollo. Quizá el caso de Paula Asier y Adrián son los pilares, junto con Llorence, pero son los pilares que vienen de antes, y el trato ha sido exquisito. Yo no tengo por más que agradecer a Paula, que es jefa, tiene un carácter increíble, es una mujer que aguanta la presión, es generosa, es inteligente, y nos ha permitido que lleguemos a tenernos cariño de una manera natural, sin forzar. Y el caso de Fernando, Asier es que es muy importante, antes de Fernando, Asier es muy importante en Velvet, Asier es el espíritu de Velvet. O sea, Raúl de la Riva marca la trama, pero el rodaje también. Es que es espectacular rodar con Asier, es de una alegría, canta, baila, es preciso, es exigente, es cariñoso. Yo como y paisano he sido un descubrimiento muy, muy potente. Y Fernando, mira, a mí ya empieza a pasar algo que empiezo a entender, y es que yo tengo hijos naturales y tengo hijos en la ficción. Es verdad que los hijos de la ficción, siempre y cuando llegues a tener escenas con ellos sentimentalmente potentes, llega un momento que tienes una posición de padre con ellos, que es que te preocupas, y yo por Fernando me preocupo, me alegro cuando ha sacado el título de arquitecto, le siento como un hijo que no tengo una relación sanguínea con él, pero sí, y siempre eso lo cuido y me esmero muchísimo. Creo que no hay nada más generoso que su actitud frente a las personas mayores, porque su generosidad está en recibir y en dejar que tú te pongas nervioso también. Y eso en ese sentido, Fernando es un caballero. Mi ojo derecho y mi dolor, mi herida, y es lo que me vincula con Velvet. Él va a ser un personaje muy diferente a los galanes tradicionales. Es un personaje con una sensibilidad, es un personaje muy emotivo, es un personaje que busca su sitio y su origen continuamente, y eso a los personajes le da siempre una sensación diferente. No es un macho alfa como tal, se podía esperar, a pesar de que es un tío guapísimo, que es enorme y que cuando me siento con él me tienen que poner cojines en la silla para hacer las escenas con él, me tienen que poner cojines porque si no no le llego. Que me tienen que poner cojines cuando ruedo contigo. Hombre, tendríamos que morir los mayores porque en la actualidad Alcántara tendría 90 y muchos, me parece. 90 y muchos, lo cual no quiere decir que avancen más, yo creo que van a avanzar más. Cada año se pone como una meta, ¿no? Cada año terminamos, pero no terminamos, y cada año depende del resultado. El año pasado con el público también terminamos en cuatro millones y pico. Los jóvenes están haciendo un trabajo maravilloso. Yo creo que Pablo lo dice por eso, pensando en su futuro y en cómo ha retomado Cuéntame, lo ha retomado con muchas ganas. Cuando en Cuéntame alguien se va a dar un garbeo que está muy bien, cuando vuelve es maravilloso tenerlo porque vienen con muchas ganas. Cuéntame alguien se va a dar un garbeo que está muy bien,